Así es cierto. Bueno, sí, la zona esta de las autopistas, las carreteras, en ese nivel tienen complicaciones. Sí le estamos dando seguimiento ya desde que se reportó el hallazgo de dos femeninas ejecutadas. No sabemos si son de Tlaxcala o si son de Puebla, pero la autoridad respondiente de inicio fue Tlaxcala y ahora quien está levantando cadáveres, está llevando a cabo las primeras diligencias ya ministeriales, es la autoridad poblana y bueno, mañana te podré dar más información.